¡Ahí te veo! ¡Ey, espérame! Ahorita te agarro, espérame ¡Uno! ¿Crees que ya? ¡Ahí voy! ¡Te voy a jalar el... ¡No, no, no, no! ¡Los hemos quedado atrapados! ¡No, no, yo no! ¿Y ahora quién los va a salvar, Karim? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Chicos, el día de hoy! Nuevo capítulo del mundo de Plastilina La segunda parte de Baldi y Cartoon Cat En el cumpleaños de Baldi Y bueno, si se acuerdan en qué nos habíamos quedado, Karim En el globo En el globo, chicos Habíamos puesto aquí lumbre en este globo Pero no logramos cruzar hacia la otra montaña Ahora Karim va a prender el globo de nueva cuenta Porque lo tuvimos que hacer todo de nuevo, ¿verdad, Karim? ¡Sí, te voy a quemar a ti! ¡Oye, no me quemes! ¿Qué te pasa? Somos amigos Acuérdate que es mi cumpleaños ¿Cómo me vas a quemar en mi cumpleaños? ¡Oye, qué te pasa! ¡Ese fue ayer! ¡Ese fue ayer, sí, es cierto! A ver, préndele ahí el globo, Karim Vamos a ver si puedes Dale, dale, dale Cuidado Ahí está, ahí está, perfecto Ahora nos subimos Tira eso, tira eso ¡Adiós! Dos y tres Nos vamos juntos, chicos Y ahora sí Vamos a esperar a que llegue hasta el otro lado, Karim No tenemos que saltar como hace rato Como hace rato Como la vez pasada que nos saltamos antes Que yo me quedé agarrado en un... Ahí, ¿verdad? Ajá Sí, sí, sí Tenemos que hacerlo bien Mira, ahí está el checkpoint Ya nos está esperando Y vamos a ver qué sigue Era porque... Porque no lo grabamos Oye, imagínate que llegamos Y ya se acaba el video bien rápido Ya lo sé Ok, creo que ya llegamos Ah, no, mira, 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 mira ¿Ves? Todavía faltaba, Karim Creo que... ¿Ya? Creo que estamos yendo hacia arriba A ver ¿Tienes el checkpoint? No Sí, sí, sí Chicos, Karim tiene el checkpoint Yo me caí Ya, ya tengo el checkpoint Ok, ok, ok Me voy a tirar Y Karim tiene el checkpoint Menos mal, menos mal ¡Ah, oye! Muchas gracias, Karim, por salvarme Porque ya me iba yo para atrás Mira Se fue para atrás el globo Hola, chicos ¿Y ahora qué hacemos, Karim? Hola Aquí sí ya no sabemos nada ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! No, ¿qué vamos a hacer? ¿Para arriba, Karim? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No nos da toques esto? Esto no es de la luz Soy un gato Yo me caigo con cuatro patas Eres un gato Tú deberías saber trepar esto Pero mira, mira Valdi parece más gato que tú ¡No! ¡Oh, sí! Parece más gato Ya se cayó Sí, también pienso que tenemos que ir para allá, para arriba Pero está complicadísimo A ver Vamos, 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 vamos Valdito, vamos, Valdito ¡Vamos, Valdito! ¡Vamos, Valdoso! ¿Valdoso? ¿Quién es Valdoso? Valdoso es Valdi, pero maldoso A ver, vamos a ver por acá Oye, yo me quedé atorado aquí ¡Cuidado! Mira, voy a ver si encuentro un checkpoint acá arriba Para que te vengas rápido A ver Ya no puede haber Chicos, estoy acá Necesito ayudar Mi bracito Mira, mira, mira lo que encontré Creo que nos tenemos que agarrar de esta cosa y volar Oye, ahí nos quedamos, ¿verdad? Oye No, esto ya no llegamos nosotros Mira dónde agarré Oye, pero yo quiero ir Hola, qué divertido, Karim Estoy trabando Ahorita vienes conmigo Mira, tengo un checkpoint acá ¡Woo! Pero el problema es que es que cómo voy ¿Qué? ¿Cómo voy? No, ¿en serio no puedes salir de ahí? No Ay, no, chicos Es el fin de Cartoon Cat ¿Quieres venirte con el checkpoint? ¿O quieres intentar subir así dando la vuelta? Quiero intentar subir dando la vuelta ¿Por eso? Vente, vente Sube, sube Pero luego si pierdo No, pues no pierdas y ya Mientras tú subes Yo voy a intentar seguir pasándolo, ¿ok? Tienes que venirte por una orilla, Karim Por una orilla Dale A ver, mientras yo voy a averiguar por dónde hay que ir, ¿ok? Ay, yo casi me quedé atorado A ver Mira, veo fuego por allá No creo que sea por ahí Pero no sé cómo Esto me pica, a ver Ay, no Sí pica Cuidado A ver, me voy a venir por esta zona Mucho cuidado Aquí veo un pozo de agua, Karim Sin agua Más bien es un pozo de tierra Ay, Karim Yo lo he logrado Karim se regresó Está bien padre A ver, pues Karim ahí se va a quedar todo el video, chicos Dando vuelta A él le encanta dar vueltas Mientras Valdi está haciendo el trabajo Ya me estoy variando El trabajo pesado Ya me estoy variando Ven a ayudarle a Valdi, Karim Ven a ayudarle a Valdi que ya no sabe por dónde irse Hola, esto está complicado, chicos Uy Tengo idea qué tengo que hacer, Karim Espero me ayudes Uy Vente para acá Hay que trepar todo lo morado ¿Ya me viste? Acá estoy en la orilla Mira, voltea Creo que no pueden ni voltear Sí, hola ¿Ya me viste? Ay, ay, ay Ahí está A ver, voy a llegar, Karim Voy a llegar Ok, ok, ok Salvando el día Mi mano Mira, voy a agarrar el checkpoint, Karim No, hombre Ahora te estoy salvando yo Gracias La vez pasada me salvaste tú en todas Pero ahora Mira, mira Vente, tírate el checkpoint Porque nos vamos a aventar aquí con esto Tira Ala, va a ser divertido ¿Cómo? Como el rey de la jungla No, digo como ¿Como Tarzán? No, como Como ¿Como cuál? ¿Como cuál? Como el libre de la selva ¿Como Mowgli? Sí, Mowgli A ver, dale, Karim Vamos a ver para dónde tenemos que tirar Pero para dónde será Espera, piensa, piensa No ¿Por qué no pensamos? Ok, Karim Ah, es para un lado y para el otro Mira, para atrás Y luego para adelante Ay, papá ¿Por qué no pensaste? Para atrás, para atrás, para atrás Y para adelante Para adelante ¡Ay, estamos chocando! Ok Aquí es hora de salir Volando Ya sabía que no era la hora Efe, chicos A ver si Karim puede Karim salve el día Otra vez No, otra vez Otra vez Otra igual Ay, no, chicos Esto está bastante mal ¡Ahí te veo! ¡Ey, espérame! Ahorita te agarro ¡Espérame! ¡Uno! ¿Crees que ya? ¡Otra! ¡Ahí voy! ¡Vamos a la diversión! ¡No! ¡No lo agarré! ¡Ahora sí! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó, chicos! ¡Sí llegó el gato trepador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! Yo quería volar Y no me dejaste ¡Gato malo! ¡Gato malo! Oye, pero ahí está el checkpoint Pues sí, pero yo quería Yo mismo ¡Uy! ¡Uy, sí! Vas a perder Ahí voy a poder Agarré el checkpoint Sí, agarraste el checkpoint Creo ¡No! ¿No? A ver, agárralo Sí, sí lo habías agarrado No, ahora sí Pues mientras Cartoon Cat avanza Baldi va a intentar Volar Yo voy a salvar el día Como el gato volador Mira, ya vas a agarrar Dos checkpoints, Karim ¡El baldi volador! Ahora será el baldi volador ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Baldi volador! ¡El baldi! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El baldi! ¡El baldi atorador! ¿Dónde cayó? ¿Dónde quedó, Karim? ¡El baldi atorador! ¡No! ¡F para Baldi cayó en una grieta! ¡Ayúdame! ¡Te dije que hubieras perdido! ¿Es en serio? ¿Que iba a caer ahí? ¡No puede ser, chicos! Inténtalo tú solo ¡Ay, gracias, Cartoon! De la cabezota de Baldi Así, así, así Te voy a jalar el... Te voy a jalar el... ¡No! 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 ¡Nos hemos quedado atrapados! ¡No, no! ¡Yo no! ¿Y ahora qué nos va a salvar, Karim? ¡Salta! ¡Rápido! ¡Salta! ¡No! ¡Me metiste más! ¡Cómo me dejaste! ¡Mira cómo me dejaste! ¡Mira cómo me dejaste! ¡Mira cómo me dejaste! ¡Mira cómo te dejaste! ¡Me encanta cómo quedaste! ¡Mira cómo me has dejado! ¡Deja de agarrarme! ¡Me estás a deserrar! ¡Jálame! ¡No, chicos! ¡Mire cómo ha quedado Baldi! ¡Te pego! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya te agarré! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Uy, chicos! ¡Lo lo logramos! ¡Chicos, lo estamos logrando! ¡Vamos, Karim! ¡Salta! ¡Salta, yo te empujo! ¡Yo te estoy jugando! ¡No, no, no! ¡Ya logramos desatorarnos! ¡Seguimos el camino! ¡Ayuda de mi cabeza! ¡Y ahora el gato volador y el Baldi trepador! ¡Ahí van! ¡No, el Baldi atorador! ¡Ay, ay, ay! ¡Nunca vamos a poder pasar esto! ¡Esto parece de circo! ¡Y tenemos música de circo aquí! ¡Ay! ¡Esa no parece! ¡Recuerdo que este se llamaba Feliz no cumpleaños! ¡Uy, vamos! ¡Así que no cumples años! ¡Yo cumplo todos los días del año! ¡No, yo cumplo! O sea que tengo como 10.000 años ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Dónde es, Karim? ¿Ya vas bien? ¡Sí! ¡Hola, chicos! Este juego sí que está bastante complicado ¡Uy, bastante complicado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A ver, ahí vamos! ¡Ayúdame! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Tengo checkpoint, Karim! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Uy, chicos! ¡Valdi lo tiene! ¡Valdi salvando el día! ¡Como siempre! ¡Ay, Valdi! No sé si se agarró, ¿no, Karim? ¡Upa! Pero tenemos que pasar esto, mira ¡Hola! ¡Lo bueno que caía! ¡El puente movedizo! ¡El puente movedizo! ¡Como arena movediza! ¡El puente saltarín, Karim! ¡El puente saltarín! ¡Me gusta saltar! Ahora Karim intentará el puente saltarín ¡Vamos a ver si lo logra! ¡El puente saltarín! ¡Está bien padre! ¡El puente saltarín! ¡El puente saltarín! ¡Está bien fácil! ¡El puente saltarín lo hizo, Karim! ¡El puente saltarín! ¡Ya se cayó el gatín! ¡Ey! ¡Como sabías! ¡El puente saltarín! ¡Ahí va, Valdín! ¡El puente saltarín! ¡Tengo miedo, Zin! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Valdi tiene miedo a las alturas! ¡Valdi tiene miedo a las alturas! ¿Y ahora yo qué hago como vikingo aquí? ¡Tengo miedo, Karim! ¡Tengo miedo! ¡Pero llega el checkpoint! ¡Sí, señor! ¡Valdi baldoso! ¡Llegó al checkpoint! ¡Qué buenísimo! ¿Qué? ¿Caí en una paja? ¿Ahora me caigo? ¡Hala, Karim! ¡Lo logramos! ¡Ole! ¡Oye, cago en una paja! No sé, no sé. Oye, Karim, ya va a ser día del niño, Karim. ¡Ah, sí! ¡Un barco! ¿Qué? ¡Un barco pirata! ¿En serio? ¡Sí, ahí abajo! ¡No lo viste! ¡Me encantan los barcos piratas! ¡Ahí voy! ¡No, pero... ¡Rápido, me voy a caer en el barco! ¡Ya me voy! ¡Aquí estaba, verdad! ¡Eh, no! ¡Y el barco! ¡Ven acá! ¡No se está! ¡Ya se está! ¡Mentira! ¡No! ¡Ey, gato, ven acá! ¡Ay, no! ¡Gato, ven acá! ¡Te voy a atrapar! ¡Te voy a llevar a la gatera! ¡Gatera! ¡En vez de la perrera! ¡La perra! ¡Ven acá, gato! ¡Ay, no! ¡Ay, que me arañaste toda mi casa! ¡Arañaste! ¡Ah! ¡Madre mía, pero...! ¡Cartu cancha al bandería! ¡No, Baldi! ¿Y ahora cómo, Karim? ¿Visto? ¡No quiero que Baldi salve el día! ¿Por qué caigo así? ¡Oh! ¡No! ¡Efe! ¡Sí, lo que quería! ¡Ay, qué bueno esa cosa! ¡Adiós! Chicos, estamos a punto de pasar lo de las escaleras. ¡Se agarró Baldi, chicos! ¡Se agarró Baldi! ¡A ver! ¡Ay, yo creo que llegó! ¡Vamos a ver! ¡Uy, Karim! ¡Estoy muy cerca, eh! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡De verdad! ¡Ahora será! ¡Súper Baldi! ¡Vamos! ¡No, pap! ¿Eh? ¡Ah, se va a llamar! ¿Qué le pasa a Cartoon Cat? ¿Quiere salvar el día? ¿Sí? ¿Qué? 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 Cato Trepador ¿Cómo lo lograste? ¿Dónde estás? ¿Por qué eres así de malo? ¡Gato Trepador! ¡Gato Trepador! Yo quería subir primero ¡Ah, mi cuello! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Deja de ahorcarme! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Ahí ya está! Ahora sí, Cari Voy a seguir pasándolo ¿Para dónde es? ¡Por ahí! ¡Deja de tirarme! Pues en este video tú salvaste el día Y yo también algunas partes ¿Y para acá qué? ¿Hola? Ay, ay, que no sabe Sí, ándale, por ahí ¿Así pegaditos o qué? Sí Hola, chicos Espera, vengan Te voy a llevar a la gatera Ay, no, 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 a la gatera, no A la gatera, gato Si me hablas ya me caigo Te vas a caer A la gatera, gatito No, no Ese gatito a la gatera Véngase por acá Ay, otra vez No, baldito El baldi El baldi o la balditera ¿Dónde llegaste? ¿Otro checkpoint que gana? ¿No puede ser el gato? No lo habías agarrado Ven acá Eh, no vas a quemar No, no, baldi asado No, no Ahora sí El checkpoint es de baldi baldoso Es super baldi Claro que sí Deja de agarrar a tajo Seguro con rosa tajo Ok, chicos Baldi ha subido No sabe ni cómo Pero lo ha logrado Y tiene el checkpoint Al menos ya te lo iba a dar Tiene el checkpoint Al menos ya te lo quería dar El gato Eh, ¿qué es esto? Ok, esto está padre ¿Me esperas? Esto se mueve ¿Me esperas? Porque yo quiero ir No, me voy a caer ¡Ah! ¡Uh! Uy, chicos Karim casi lo tiene ¿Qué pasa? Karim casi lo tiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al gato? Está loco Salta Demasiado tarde Karim A ver, chicos ¿Cómo va Baldi? Digo, ¿cómo va el gato? El gato A ver, mira Creo que ya entendí Cómo es aquí el asunto Saltas Y luego saltas Y luego saltas ¡Y luego me voy! Luego saltas ¡No! Yo quería salvar el día Luego saltas Bueno, al menos Luego saltas ¡Sí! Baldi salvando el día Ya llevas igual los Patados chicos Espera Espera Que no me quieres esperar Tírate, tírate Pues eso intento Pero es muy tardado Espera No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque cierran la gatera ¿Por qué se cierra? Y pues Hay que encontrarla abierta Al menos tienen una flecha ¡Oh, no, Karim! Ani, ¿sabes qué? Ah, tú tampoco, Ani, ¿sabes qué? Sí, eso, eso Se ocupa Acá, por acá ¡Ya llegué, Ten! ¡Agárralo! ¡Ya voy! ¡Ay, él! ¡Agáchate! Te duele la espalda ¡Te duele! ¡Órale, ponlo ahí! ¡No! ¡Vamos a trepar! ¡Karim, es el final! ¡Karim, hemos escapado! ¡Hemos llegado a la gatera! ¡Escuérame! ¡Por poco! ¡Y no me esperas, gato! ¡Gato malo! A ver, a ver, ¿a dónde llegamos? ¡No, no, no! ¡Ya no, ya no! ¡No! ¡No podemos perder tiempo! ¡Ay, no! ¡No podemos perder tiempo! ¡A ver, a ver, déjame agarro! ¿Te da miedo o qué? ¡Déjame agarro! ¡A ver, vea! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No te sueltes! ¡Ahí voy! ¡No puede ser, Karim! ¡Me quiero asaltar! ¡Me voy a enfocar! ¡No, ya no, ya no! ¡Vamos a seguir pasándolo! ¡A ver! ¡Ay, Karim lo hace demasiado complicado! ¿Por qué me llamas Karim? Esa es una pregunta ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, ayúdame tú! Creo que es por aquí, por la roca esta Así Y luego para acá ¡Tenemos checkpoint! ¡Chicos! ¡Hemos llegado a la cima! Y creo que esto ya es el final, ¿eh? No creo ¿No, en serio? No ¿No? ¿Todavía tenemos que ir más arriba? Sí Yo digo que sí Madre mía, hasta allá, ¿verdad? Sí Yo digo Y hay un avión que conecta hacia otro lugar ¡Gatillo! ¿Qué? Hasta aquí vamos a dejarlo ¿Te parece? ¡Espera, espera! Quiero ver ¿Te parece si hasta aquí lo dejamos? Sí, pero quiero agarrar una de estas Y luego no sé cómo vamos a hacerle, la verdad Yo tampoco Esto está bastante, bastante raro Lo tendremos Ah, hay que trepar por aquí Por este tronco gigante, Kari ¡Oh! ¿En serio? Vamos ¿Ah? ¡Se cayó! ¡Oh! Chicos, vean lo que encontramos Oye, ¿pero por qué seguimos? Ya hasta aquí vamos a dejarlo, ¿no? Gato Gato, está sordo, gato ¡Gato, ven acá! ¡Gato, ven acá! ¡Hay que despedir el video! ¿Qué? Hay que despedir el video Bueno, chicos Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy ¡Ay, Kari Ayuda! ¡Ayuda! Este gato se la pasó tirándome siempre Y no tenemos checkpoint ¿En serio? ¡No tenemos! ¡Quítate y suéltate tú! ¡No, tú! Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video Si quieren que sigamos con esta historia Déjenos un súper, súper ¡Like! Muchísimas gracias, chicos A todos por apoyar el canal de Karim Y bueno ¡Despídete, Karim! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbanse! ¡Y bye! ¡Vamos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!